en nuestro diferentes plataformas mi nombre es Erika Acuña y damos inicio con nuestro maravilloso libro hábitos de salud del Doctor A nos vamos a ir a la página 234 en nuestro libro hábitos de salud y denme un momentito en lo que abro yo aquí mis dispositivas para ponerles aquí las dispositivas que tenemos denme un segundito porque va a estar muy bueno este este capítulo de la inflamación a mi me encantó me super me super encantó de verdad todo lo que tenemos aquí ok aquí están ya las tengo listas denme un segundito y aquí las tengo listas ya un segundito por favor en lo que hago share screen que por alguna razón tenemos un problemito técnico que no me deja abrir las dispositivas aquí las tenemos un segundito por favor que aquí tenemos el capítulo 19 listo en la mano permítanme por favor ok un segundito y comenzamos están conectando más coaches más clientes así que un segundo y comenzamos aquí con estas dispositivas doble clic no sé por alguna razón está fallándome mi internet bueno pues vámonos a dar inicio de la lectura ok comenzamos entonces no puedo poner por alguna razón aquí vienen permítanme estoy tratando de traer las dispositivas porque ok aquí está parte 2 capítulo 19 un segundito creo que ya las encontré permítanme poquito para 246 sí estas son muy bien pero por alguna razón no me las da todas me da poquitas denme un segundito y enseguida las vamos a poner aquí un segundito por favor bueno empecemos sin las dispositivas ya si bien ahorita el técnico le digo que me ayudé a ponerlas porque de plano no no están no están saliendo las dispositivas permítanme un segundo y aquí se me está poniendo muchas cosas permítanme por favor y en un segundo empezamos a transmitir ok perfecto nos vemos a la página 234 capítulo 19 y empezamos con la inflamación y platicamos aquí un poquito acerca de lo que viene siendo la inflamación dentro del programa muchos de aquí podemos identificarnos un poquito con este con este capítulo y dice extinguiendo la llama nos dice doctor para la mayoría de nosotros la inflamación probablemente hace pensar en imágenes de una garganta con llagas inflamadas que nos deja en cama todo el fin de semana unas personas pueden estar pensando eso y que todo el día tenemos que estar haciendo gárgaras con agua o con sal o un bulto colorado lleno de pus que se inflama alrededor de un corte en casos como estos nuestro sistema inmune reacciona en la forma correcta evigando glóbulos blancos bombardean las bacterias invasoras y nosotros volvemos a la normalidad en algunos días para muchos puede que esa sea la inflamación ¿verdad? pero nos platica aquí doctor y nos está platicando en este libro y dice él entonces ¿qué tiene que ver todo esto con la salud óptima? porque mucha gente puede decir bueno ¿y qué es esto de la inflamación? dice el sistema inmunológico de nuestro propio servicio personalmente llamado de emergencia las 24 horas del día los 7 días de la semana tiene una increíble habilidad de salir en la búsqueda de intrusos como bacterias virus y parásitos de hecho el sistema más complejo de todo el cuerpo no sólo nos defiende sino que además recuerda recuerda cada batalla peleada para así reconocer una amenaza repetida y evitar gastar tiempo en amenazas inocuas su propósito es restablecer el balance en un cuerpo desequilibrado y una vez que su trabajo está terminado puede volver a estar normal en estado vigilante esperando la próxima crisis desafortunadamente esto no siempre sucede como la ciencia médica ha comenzado a descubrir este protector benevolente tiene un lado oscuro y puede fácilmente volverse en contra de su amo si nosotros hacemos los hábitos de enfermedad en nuestra forma de vida nos platica cuando comemos pastelillos y café en el desayuno y cuantos de aquí no se sienten relacionados de que la mayoría de los latinos es algo así como que muy común el comer pan con café o pan con un té o pan con chocolate dice cuando comemos pan y café en el desayuno o y una o una grasosa hamburguesa con queso en el almuerzo y yo me me dice coach Víctor Concha sí yo me declaro culpable yo también un pan con café y luego en el almuerzo una hamburguesa con queso y rematamos con un helado de crema antes de ir a la cama cuando usted llega lleva grasas extras a su cuerpo alrededor de su cintura forma unos cigarrillos de gordura ¿verdad? y se rehúsa usted a salir del sofá su sistema inmune se pone en alerta no en el momento de un ataque total que usted tiene que llamar la atención como un dolor punzante que acompaña a un esguince en el tobillo o una fiebre que significa que usted está por caer con gripe en lugar de eso el sistema deja fluir moléculas inflamatorias en la sangre en cantidades tan pequeñas que sólo pueden ser detectadas a través de exámenes especiales o sea la inflamación es por dentro sin saberlo estos bioquímicos inflamatorios realizan su trabajo siniestro en contra de los vasos sanguíneos las articulaciones el cerebro y otros sistemas críticos esto puede comenzar con contracturas dolores en las articulaciones o un aspecto cansado en nuestra piel o algo por lejos más amenazante como un cáncer un infarto o enfermedades de Alzheimer nuestro entorno hostil estimula nuestro sistema inmune cada día a través de cientos de pequeñas exposiciones y el daño resultante para nuestra salud y longevidad puede ser altamente sorprendente de hecho nosotros estamos sólo comenzando a entender la magnitud del efecto que un sistema inmune elevado en forma crónica tiene sobre nuestro cuerpo pero esto es mucho más crónico la producción continua de marcadores inflamatorios es tan implacable aventajando todos nuestros órganos y a nosotros perpetuamente de hecho es fácil que la longevidad humana pueda alargarse hasta 150 años o más pero sólo si nosotros podemos hacer nuestro sistema inmune cuando está en un bajo control los efectos negativos de un sistema inmune imperactivo no se sienten inmediatamente pero con el paso del tiempo si nosotros mantenemos nuestro sistema inmune en alerta constantemente por malos hábitos como comer comidas no saludables evitando el ejercicio y desatendemos nuestro descanso nuestro cuerpo comenzará a envejecer y averiarse permanentemente o sea al no cuidarnos aparte de que envejecemos pues nos ponemos mal página 235 inflamación un jugador clave en las enfermedades cardíacas dice doctor hasta hace unos años atrás la comunidad médica se focalizaba en el colesterol y los triglicéridos como los más importantes culpables de las enfermedades cardíacas pero resulta que esta no es la historia completa ahora gracias a un histórico estudio en la escuela pública de salud de Harvard sabemos que la inflamación crónica especialmente la presencia de proteínas reactivas son un marcador inflamatorio y juegan un rol muy importante en el desarrollo de las enfermedades cardíacas el enemigo silencioso la mayoría de nosotros sólo presta atención a la inflamación cuando es muy aguda pero ahora sabemos que la inflamación crónica y de bajo grado ataca nuestra salud y juega un rol central en las enfermedades degenerativas y en el envejecimiento sólo observe el cuadro de abajo y vea las muchas formas el que el sistema inmune imperactivo puede afectar su cuerpo estos son algunos de los resultados más obvios de la exposición a largo plazo a un sistema inmune imperactivo las cosas que suceden una vez que uno está realmente enfermo pero los efectos negativos comienzan mucho antes que estos estados de enfermedad se expresan en sí mismos comienzan cuando el sistema inmune se vuelve sobreestimulado tal vez gracias a algo que respira algo que come algo que tome algo que ve algo que usted siente que escucha o hasta lo que usted piensa wow llevar encima aquellas libras extras alrededor de la cintura es uno de los mayores colaboradores de la inflamación ya sea precipitado por la necesidad de luchar contra una peligrosa bacteria o la invasión de un big club que es una bebida gaseosa un refresco para nosotros cargada de jarabe de maíz de alta fructosa el resultado es el mismo las moléculas inflamatorias comienzan a circular altos niveles en su sangre elimando el enemigo sí pero al mismo tiempo teniendo algunas serias consecuencias sobre testigos inocentes y aquí nos dice el sistema cardiovascular y el enemigo silencioso es colesterol o triglicéridos altos prensión sanguínea alta fibrilación articular anerisma aurítico abdominal derrame cerebral o muerte súbdita en el sistema respiratorio nos dice asma polipos nasales infecciones del seno en los riñones que causa la inflamación en los riñones glumirotolofris síndrome nefrótico insulencia renal crónica o aguda ahora que causa la inflamación en el sistema gastrointestinal colitis ulcerosa enfermedad del crón enfermedad inflamatoria intestinal obesidad que causa la inflamación en el sistema inmunológico dermatitis atópica artritis reumatoide esertrolosis múltiple psoriasis alergias que causa la inflamación en el cerebro enfermedad de alzheimer desorden del desánimo depresión y esquizofrenia que causa la inflamación en los ojos degeneración macular que causa la inflamación en el sistema endocrino causa diabetes estatiopatitis no alcohólica y otros causa cáncer de colon la inflamación cáncer de seno y cáncer en la próstata lo que causa la inflamación el enemigo silencioso condiciones causadas por el estado de inflamación la inflamación crónica de bajo grado ataca nuestra salud y juega un rol central en enfermedades degenerativas y en el envejecimiento y puede causar enfermedades tales como las mencionadas y nos vamos a la página 236 y ponen ahí una fotografía de una hamburguesa con unas papas gigantes como para que se la imaginen y dice doctor a página 236 los hábitos de enfermedad que causan la inflamación estimulada por factores internos factores externos y alimentos que consumimos los hábitos de enfermedad aumentan el estrés oxidativo causando que nuestro cuerpo cree radicales libres que cuando no está bajo control producen inflamación crónica y causan más estrés oxidativo un círculo vicioso que lentamente erosiona nuestra salud y nuestro corazón vasos sanguíneos cerebro páncreas riñones y otros órganos ricos en la sangre los cuales comienzan una serie de pequeñas guerras civiles en su contra la buena noticia es que usted tiene un antídoto para estas insurgencias los hábitos de salud y para rematarlo voy a enseñarle un completo nuevo grupo de hábitos para ayudar a un sistema inmune a volver a ser el protector que está creado para ser permítame comenzar echando un vistazo a cómo su sistema inmune opera que coloca a los malos muchachos en movimiento y así dice que coloca a los malos muchachos en movimiento y como ellos causan tantos problemas exactamente y llama Dr. A radicales libres y estrés oxidativo en un estado controlado el oxígeno en su cuerpo es el combustible de salud pero cuando aquellas moléculas de oxígeno son desbaratadas formando que probablemente escuchó describir como radicales libres estos pueden matar células que dañan nuestro ADN y nos causan un envejecimiento prematuro en realidad en un escape local y de vida corta estos radicales libres no son dañinos producidos a través de un proceso llamado estrés oxidativo ellos en realidad son utilizados por el sistema inmune para protegerlo mandando invasores peligrosos bajo circunstancias normales su cuerpo tiene la habilidad tremenda para hurgar y controlar los radicales de oxígeno una vez que su trabajo esté realizado y en el próximo capítulo discutiremos las comidas y suplementos que pueden ayudar a su cuerpo a hacer esto pero si el estrés oxidativo y la inflamación son permitidos en una forma continua un ciclo peligroso es puesto en marcha con la inflamación creando más estrés oxidativo y más estrés oxidativo alimentando el proceso de inflamatorio como usted puede ver en esta ilustración de abajo los hábitos de enfermedad tienen un profundo efecto en este ciclo y está más o menos un ciclo en donde dice el ambiente externo para saber qué nos causa inflamación en el ambiente externo mucha exposición a químicos a toxinas a través de inhalación ingestión exposición en la piel qué causa inflamación en un ambiente externo el estrés los agentes alérgicos el exceso a los rayos UV o sea el exceso exposición en el sol eso es lo que nos causa qué nos causa un ambiente interno en la inflamación infecciones crónicas infecciones en el seno muchos virus grasa visceral o sea la grasa que tenemos en los órganos falta de sueño sobreuso de antibióticos es cuando las personas usan mucho antibiótico porque hay personas que se automedican y es muy dañino la comida que causa inflamación ingesta abundante de calorías granos refinados o sea las harinas todo lo que está hecho con harinas azúcares simples jarabe de maíz de alta de alta grasas omega 6 grasas saturadas grasas trans comidas sobrecocidas o comidas quemadas fíjense bien las comidas muy cocinadas o sobre quemadas causan inflamación página 237 medio interno exponer nuestro cuerpo una y otra vez a los hábitos de enfermedad y el ambiente que lo sostiene eventualmente erosiona nuestra salud como una piedra que lentamente se va desgastando en un río de montaña este efecto erosivo nos sucede de un momento a otro pero con el paso del tiempo nos deja con el cuerpo estropeado envejecemos prematuramente y acortamos nuestra vida nuestros vasos sanguíneos y órganos se agotan dejándonos vulnerables al ataque usted habrá experimentado el sabor de esto cuando ha estado agotado y más susceptible de infectarse su sistema inmune está muy fatigado para contraatacar entonces ¿cómo podemos librarnos de este peligroso estado inflamatorio? creando un microclima de salud a través de los hábitos de salud que usted ha aprendido y a través de algunos nuevos que estará a punto de descubrir ¿está usted en riesgo? se ha preguntado ¿hay en realidad una manera de medir el nivel de su actividad inmunológica? utilizando el examen de la proteína C reactiva le llaman PCR por sus siglas un nivel elevado de proteína reactiva el cual ocurre cuando la inflamación está presente en el cuerpo es un gran vaticinador de la enfermedad cardiovascular de hecho esta proteína C reactiva eleva puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco en un 300% incluso si el nivel de colesterol es normal puede también predecir el riesgo de otras enfermedades inflamatorias como artritis y cáncer mientras que cualquier número por debajo de 3 miligramos es considerado normal en esta proteína C nuestro objetivo es llevarlo a menos de un miligramo a través de una dieta saludable ejercicio y observando de cerca tres importantes contribuyentes de la inflamación uno la comida que consumimos dos nuestro ambiente y tres nuestro nivel de estrés yo no podría imaginarme que el estrés causa inflamación wow y aquí nos dice comida e inflamación la comida nos provee con nutrientes críticos que nos mantienen saludables y nos ayudan a crecer pero muchos tipos de comida también contienen toxinas que nos dañan o incluso envenenan nuestro cuerpo la típica dieta occidental está repleta de carbohidratos procesados de alto índice glucémico y grasas animales saturadas ambos de los cuales son extremadamente inflamatorios de hecho muchos de los elementos de los que están hechos estos alimentos en realidad provienen más toxinas que nutrientes wow la comida procesada un increíble porcentaje de la dieta occidental promedio más del 90% es ahora constituida por alimentos procesados el alto nivel de químicos en los alimentos procesados estimula el sistema inmune el cual siente aquellos químicos como intrusos externos y los ataca por el contrario usted puede bajar el estado de inflamación consumiendo saludables comidas enteras no procesadas tratando de elegir aquellas con el menor número de ingredientes químicos carbohidratos los carbohidratos procesados de alto índice glucémico contribuyen a la inflamación pero la buena noticia es que la comida saludable de bajo índice glucémico que hemos discutido en los capítulos de la dieta pueden en realidad ayudar a reducirla para que su cuerpo jugara estos radicales libres y acabar con la inflamación que aumente y nos dice la página 237 en la parte derecha pregunte a su médico al respecto de hacer un test de su nivel de proteína C usted deberá ser testeado al menos cada 5 años utilizando un ensayo de proteína C de alta sensibilidad el cual puede ayudar a determinar el riesgo de enfermedades cardíacas y otras condiciones relativas a la inflamación si usted elige progresar a un estado de ultra salud el cual aprenderá en los capítulos 22 al 26 usted quedará hacer este test incluso más frecuentemente para monitorear su progreso ahora nos vamos a la página 238 permítanme poquito ok en la página 238 dice en realidad dice alimentos alimentos de bajo índice glucémico vamos a hablar aquí les voy a les voy a leer un poquito para regresar 238 para ayudar a su cuerpo a hurgar los radicales libres y acabar con la inflamación aumenta el consumo de los siguientes nos dice aquí alimentos de bajo índice glucémico frutas y vegetales especialmente aquellos que sean colorados naranjas o amarillos carotenoides encontrados en la papaya mandarina pimientos amarillos zampallo calabaza zanahoria duraznos y melón vitamina c encontrada en frutas cítricas tomate bayas pimientos brócoli coliflor espárragos vegetales de hojas verdes oscuras quercetina encontrada en arándanos moras frutillas pomelo cebollas y manzanas aumente el consumo de grasas las grasas pueden tener increíbles propiedades antiinflamatorias siempre y cuando sean de tipo correcto en este cuadro le voy a describir una guía rápida pero sobre todo será mejor utilizar las grasas mono insaturadas y algunas grasas poli insaturadas lo más que sea posible y aquí nos dice las grasas antiinflamatorias son aceite de oliva almendras aceite de canola aceite de maní y de paltas las grasas medias buenas que son poli insaturadas es el aceite de vegetales de maíz o de semilla de algodón o el aceite de pescado las grasas que nos inflaman de acuerdo a la página 238 del libro de doctor A dice las grasas saturadas que nos inflaman leche entera carne roja mantequilla aceite de coco queso las grasas trans que son las peores que causan inflamación son aceites vegetales parcialmente hidrogenados la mayoría de las margarinas productos horneados grasa vegetal papas fritas aros de cebolla preparados y todo lo que viene siendo empanizado y frito en pocas palabras la dieta hispano latino donde tenemos pambazos sopes tacos dorados enchiladas y freímos todo ¿verdad? entonces es por eso que nos sentimos en nuestra cultura tan inflamados y que vemos que pues sufrimos mucho de de estos problemas dice la 238 grasas antiinflamatorias e inflamatorias una dieta saludable y antiinflamatoria debería contener primeramente grasas mono insaturadas y en menor calidad cantidad poli insaturadas las grasas saturadas y las grasas trans son inflamatorias y deberían ser evitadas y nos habla acerca de las parrilladas ¿verdad? de las parrilladas de los barbecues que tenemos ahorita en verano sobre cocinar sobre coser y especialmente quemar alimentos a la parrilla crea componentes extremadamente peligrosos llamados productos finales avanzados en glicación estos son potentes agentes inflamatorios y pueden en realidad aumentar el nivel del colesterol malo cocine al vapor horne o hierva alimentos en lugar de asarlos wow doctor cuánto nos enseña página 239 permítanme un poquito las grasas polisaturadas página 239 las grasas polisaturadas aparecen en dos principales tipos de grasas omega 3 y omega 6 ambos de las cuales contienen esencialmente ácidos grasos sin embargo las dietas occidentales tienden a incluir demasiado omega 6 para mantener la inflamación balanceada es importante mantener la proporción en no más de 4.1 omega 6 omega 3 aunque una proporción del 1.1 es ideal y tiene una gráfica donde nos dicen los omegas 3 antiinflamatorios son aceites de semilla de lino canola oliva o nuez pescados sardina salmón arenque pez azul bacalao langosta cangrejo y atún nueces y semillas de lino de nuez de castilla granos y frijoles porotos de soya y tofu verdes la espinaca el col silvestre y los omegas inflamatorios que debemos de evitar son aceites de maíz semilla de algodón cártamo y aceite de sésamo la margarina y comidas preempaquetadas con larga vida útil sumado a esto debería evitar reutilizar cualquier aceite vegetal dado que se transforman rápidamente en caldos de cultivo para productos finales de hidrogenados y raíces de oxígeno y radicales de oxígeno aún la comida que es cocida en aceite vegetal libre de grasas trans se vuelve saturada si se cocina repetidamente cuántas veces no recalentamos nuestros caldos wow doctor rey y pregunta y cuáles aceites son los mejores y cuáles debería usted evitar nos nos dice doctor rey y aquí dice una dieta saludable antiinflamatoria puede incluir los siguientes tres aceites canola es el aceite menos saturado alto en vitamina e oliva el más el más alto en oleo cantal un poderoso antiinflamatorio que trabaja como un ibuprofeno para reducir el dolor y la inflamación el aceite de oliva semilla de lino rico en omega 3 y bajo en omega 6 manténgase alejado de lo siguiente para evitar la inflamación dice doctor grasas trans una grasa extremadamente inflamatoria carnes con grasa especialmente sobre cocinadas o alimentos quemados puede aumentar la inflamación a través del metabolismo de proteínas y de grasas aquí está para nuestros clientes que dicen es que me siento bien inflamado hago las cosas al pie de la letra hay que referirlos a la página 239 ¿verdad? las grasas omega antiinflamatorias nos dice doctor A son parte esencial de una dieta saludable antiinflamatoria sin embargo la mayoría de las dietas occidentales son muy altas en omega 6 asegúrese de que sus porcentajes de omega 6 y omega 3 sean menores de la porción 4-1 una porción ideal es 1.1 luche contra la inflamación mientras come de acuerdo a las investigaciones del departamento de agricultura de los estados unidos consumir alimentos ricos en antioxidantes puede ayudar a prevenir la inflamación deteniendo el estrés oxidativo producido por una comida alta en carbohidratos proteínas y grasas entonces cuando se trata de los antioxidantes es el tiempo el tiempo lo es todo y ahora nos vamos a la página 240 otros alimentos antiinflamatorios quién dijo que página 240 quién dijo que luchar contra la inflamación debe tratarse también sobre privaciones es una pregunta he aquí una lista de algunas comidas especiales con propiedades únicas que pueden ayudarlo a sofocar el fuego de la inflamación incluyendo algunas favoritas que usted puede disfrutar agregando a su dieta hierbas muchas hierbas son excelentes para contrarrestar la inflamación incluyendo jengibre romero azafrán orégano cayen clavo nuez moscavada santa maría y boswellia el té el té contiene catequina un poderoso antiinflamatorio y antioxidante el té blanco es el que más lo contiene seguido por el té verde y también el té negro trate de tomar dos o tres tazas por día para comenzar a recibir los beneficios chocolate ay dios mío el chocolate dice el chocolate también contiene catequina y poliófenos polifenol polifenoles perdónenme polifenoles otro antioxidante elija chocolate amargo por lo menos 70% el cual contiene 10 veces los antioxidantes que se encuentran en el chocolate con leche guau vino usted ha escuchado probablemente la paradoja francesa a pesar de una dieta alta en grasas saturadas los franceses tienen bajos índices de enfermedades crónicas que muchas otras naciones de occidente se preguntará por qué porque ellos disfrutan del vino con moderación moderadas cantidades de alcohol un trago al día para las mujeres uno o dos para los hombres esto disminuye la inflamación y el riesgo de enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2 el vino tinto en particular es un potente antioxidante y antiinflamatorio y hasta ha sido demostrado que extiende la vida en animales estudiados para más información sobre el vino tinto y la longevidad refiérase en el siguiente capítulo 26 su ambiente y la inflamación como las comidas que comemos el mundo que nos rodea también puede afectar nuestro sistema inmune pero prestando atención y realizando los cambios necesarios en la manera en que vivimos podemos disminuir nuestra exposición a potenciales activadores de inmunidad el aire que respiramos seguro nos gustaría disminuir la cantidad del smog y polución en el ambiente pero sabe usted que nuestro mayor riesgo de polución en el aire se encuentra en realidad dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras oficinas wow y dice aquí para seguir en el cauce dice página 241 el desarrollo el desarrollo de casas y edificios más eficientes energéticamente combinado con un mayor uso de sintéticos ha resultado una nueva condición médica llamada síndrome de enfermedad del edificio incluso una breve exposición a componentes orgánicos volátiles tales como el radón cloroforno y estireno puede aumentar el nivel del PCR que viene siendo la proteína C ¿cómo puede usted saber si está ha sido afectado? bueno si sufre dolor de cabeza fatiga o síntomas respiratorios que son aliviados cuando usted está fuera de su casa o de su trabajo cuando está de vacaciones por ejemplo pero vuelve inmediatamente a su retorno y podría desear someterse a un examen u obtener un nuevo trabajo si le pasa esto en el trabajo un simple chequeo de proteína C puede ayudar a determinar si usted está siendo expuesto a un ambiente inflamatorio otras toxinas incluyen bacterias moho ácaros y toxinas biológicas en el aire incluyendo el muy peligroso moho que le llaman moho tóxico el tratamiento comienza por la identificación de la fuente toxina si es posible y removiéndolas de este ambiente los filtros de aire pueden ayudar como también aumentar la ventilación abierta abriendo las ventanas y puertas especialmente en los edificios nuevos recomiendo fervientemente el uso de filtros estos filtros de partículas de aire de alta eficiencia ya sea un sistema para la casa completa o en una habitación individual también en aspiradoras los filtros son capaces de filtrar incluso partículas tan pequeñas como un micrón estos filtros pueden ser caros pero recuerde que cada partícula que ellos filtran y sacan del aire que usted puede respirar de otra manera puede ser inhalada en sus pulmones y abrirse paso hacia su sangre wow dejando a su sobrecargado sistema inmune con la tarea de localizarla identificarla y deshacerse de cada una de estas partículas e inhabilitando su habilidad de avanzar hacia la salud óptima su proveedor de agua es difícil observar las noticias estos días sin escuchar acerca de otros contaminantes encontrados en nuestra agua todos son potentes agentes inflamatorios sin mencionar plastificantes dioxinas y metales pesados que han sido relacionados con enfermedades autoinmunes cada vez más personas están cambiando el agua embotellada y filtrada para evitar sustancias como estas pero decir qué tipo es mejor puede ser confuso y nos vamos a la página 242 con nuestra coach Coya adelante coach ok ya perdón ok en la 242 el agua embotellada proviene de una variedad de fuentes usualmente indicadas en el empaque el agua de pozo artesiano se encuentra dentro de un acífero debajo de la superficie de la tierra que ayuda a proteger el agua de la contaminación el agua mineral proviene de una fuente bajo tierra que contiene minerales naturales y elementos en poca cantidad y el agua de manantial proviene de un manantial bajo la tierra que fluye naturalmente a la superficie de la misma otras aguas embotelladas incluyen agua de pozo o incluso agua municipal común que ha sido especialmente tratada antes de ser embotellada cualquiera de estas fuentes puede proveer agua limpia segura solo debe asegurarse de que cualquier sea la marca que elijan esta haya sido apropiadamente inspeccionada el agua filtrada disponible a través de un sistema de filtrado casero es una buena opción que es típicamente más efectiva en cuanto a su costo que el agua embotellada de acuerdo con la campaña brita su amplia variedad de sistemas de filtros caseros pueden producir agua por 18 dólares el galón comparado con un dólar o más por 8 o 12 onzas de agua embotellada los sistemas de filtrado casero sujetados del grifo filtran agua cuando pasa por el mismo los sistemas como brita y pur utilizan contenedores que contienen el filtro construido dentro de ellos de acuerdo con la asociación de calidad de agua los consumidores pueden sentirse seguros respecto a la calidad de agua que se obtiene con los mismos sistemas de filtrados caseros de diferentes marcas sin embargo es importante mantener los filtros de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes para que así evitar las acumulaciones de bacteria y otros contaminantes además debería saber que estos sistemas no eliminan compuestos orgánicos botales pero el agua más pura disponible a través de un sistema casero elige el sistema de osmosis reverso o el RO aunque este tiende a ser más caro que los sistemas que utilizan filtros regulares para más información acerca de los filtros de agua visite el sitio web el ruido 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 los sonidos fuertes del tráfico construcciones y hasta la música fuerte es en sus oídos pueden ser sobre activar su sistema inune así como también lo pueden hacer distracciones ruidosas como usted está tratando de conectarse los tapones para los oídos de espuma suave son baratos y pueden ser una solución aún mejor invierta en un buen par de audífonos con cancelaciones de sonidos pero los sonidos no son todos malos la música puede ser una forma teora terapéutica de disminuir el estrés reducir la inflamación y calmar el sistema inune de hecho cuando usted canta toca un instrumento o simplemente escucha música su nivel de citoquinas activadoras de la inmunidad disminuye e incrementa su nivel de endófinas relajantes la morfina natural del cuerpo bueno y así por eso muchas personas que trabajan en la construcción usan esos para no tener ese ruido constante en los oídos ok ahora los rayos x y otras técnicas radiológicas mientras que la dosis de radiación de los rayos x es extremamente baja tiene sentido evitar exámenes diagnósticos radiológicos en exceso o innecesarios y utilizar un escudo de plomo durante los rayos x dentales y otros exámenes que se enfocan en áreas específicas del cuerpo igual el exceso de antibióticos utilizar antibióticos innecesariamente puede ser causa puede causar disturbios en la flora intestinal permitiendo que bacterias oportunistas realicen una invasión y estimulen la inflamación ok nos vamos a la página 243 dice compañeros sexuales múltiples y otros comportamientos de algo riesgo estos incrementan un riesgo de contraer infecciones agudas o crónicas que causan inflamación bueno voy a leer de arriba el párrafo que está en el cuadrito dice el derrote al estrés y coloque un freno a la inflamación con esos comportamientos saludables permita que le den un masaje nada trabaja como el tacto humano para promover sensaciones de bienestar realice yoga aprenderá a respirar profundo estirar músculos sin uso y hasta encontrará un poco de paz interna y para más información refieras a la sección de seducción de reducción del estrés de capítulo 25 tome un baño tibio calme sus músculos y su mente tomándose algo de tiempo para usted misma haga que su hogar sea acogedor e inspirador encienda música suave cuelgue arte hermoso plante un jardín crea un espacio para meditar coloque campanillas de viento o construya una cascada o estanque para la refección muy bien nos pasamos al estrés y la inflamación el estrés es parte de la vida de todos nosotros en el mundo de hoy en el capítulo 21 pasaremos tiempo considerable discutiendo la importancia de organizar su vida alrededor de lo que realmente le importa un acto que puede ayudarlo mucho a disminuir su nivel de estrés diario y mantener la inflamación bajo bajo control pero que aunque usted hace pero que puede usted hacer sobre el estrés ahora mientras que está trabajando en poner su vida en orden y aquí nos dice el doctor dice elimine el estrés de su trabajo el teléfono suena usted tiene mucho por hacer no se lleva bien con su jefe hay pedidos pendientes hay tantas formas en las cuales nosotros nuestros trabajos pueden crear estrés y activar nuestros sistemas inmunológicos una causa importante del estrés en el trabajo es simplemente una comunicación pobre ya sea una falta de oportunidad para expresar sus preocupaciones y frustraciones o demasiada poca información sobre lo que se espera de usted tal vez usted tiene mucha responsabilidad y poca autoridad o está preocupado de que no sea lo suficiente competente como para mantener su posición hasta podría sentirse abrumado por el éxito en la forma de su ascenso reciente que ha llenado de más trabajo que nunca si siente que no lo aprecian en su trabajo que sus colegas no lo aprecian o si no se siente realizado en su carrera es probable que su nivel de estrés y su estimulación del sistema inune aumenten ¿qué puede hacer usted al respecto? únase con su supervisor y pregúntele sobre su rendimiento ¿cómo empaja su lugar de trabajo? ¿qué puede hacer mejor? y cuáles son las posibilidades de obtener una ascenso información concreta sobre su realidad actual y oportunidades futuras lo ayudarán a decidir si su trabajo es adecuado para usted antes de perder más tiempo de su vida o de resucitar su preciosa salud y eso es muy cierto cuántas veces se enfoca en un tanto su trabajo que se olvida de uno mismo bueno el ejercicio ya hemos discutido cómo una falta de actividad puede aumentar directamente su estado inflamatorio la otra cara es que obtener suficiente ejercicio es probablemente la forma más efectiva de disminuir su estado inflamatorio contra restar el estrés y disminuir el nivel de PCR bueno en el lado de la página aquí es inflamación extiende la llama otra fuente de inflamación la radiación ultravioleta como cualquier que ha padecido de una quemadura solar sabe el exceso de rayos UVA y UVB pueden dañar e inflamar la piel de hecho este estrés oxidativo no es distinto de lo que sucede en una rodaja de manzana expuesto al aire afortunadamente esos radicales libres responden inmediatamente a los antioxidantes encontrados en muchas lociones las cuales son utilizadas frecuentemente en combinación con un protector solar que bloquee los rayos solares pueden ayudarlo a protegerse en el mismo y a sus niños quienes son particularmente vulnerables y para más información visite el sitio web ok nos vamos a pasar a la página 244 y dice los capítulos sobre el movimiento deberían brindarle varias ideas sobre la incorporación de las cantidades saludables de ejercicio a su diario salga por allí una de las mejores formas de disminuir el estrés es pasar tiempo con gente que disfrutamos ya sean otras madres nuevas amantes de los perros compañeros de pesca o nuestros hermanos solo saber que uno no está solo puede ayudar mucho a lidiar con el estrés asegúrese de pasar bastante tiempo con las personas que como usted están interesadas en mejorar sus vidas de forma inversa evite relaciones que traigan estrés y comportamientos codependientes estar alrededor de la gente que ama vivir no solo es gratificante sino que es una gran terapia sea natural estoy convencido de lo que necesitamos salir a la naturaleza y ponernos en contacto con nuestro diseño de diez mil años ya sea con una caminata por la playa dejando que las olas fluyan sobre sus pies mientras toma sol una cabaña aquilada en el campo donde las noches estén repletas de ranas croando grillos y un cielo estrellado o una excursión en el aire tristino de una región albina nada es más importante que dejar atrás la locura de nuestro mundo tecnológico para pasar más tiempo simplemente absorbiendo todo lo que nos conecta y nos coloca en sintonía con la vida consistencia de su cuerpo cualquier cosa desde un masaje ligero a una profunda terapia estructural lo pueden ayudar a relajarse y restaurar el equilibrio de su sistema músculo esquelético cuando está estresado tieso o simplemente muy cansado y hasta ayuda a disminuir su proteína ser reactiva e inflamación he aquí algunas opciones el masaje occidental también denominado masaje suizo es el típico masaje de fricción y repite caracterizado como caricias largas la liberación miofascial está diseñada para relajar sus tejidos conectivos y también pueden mejorar su rango de movimientos y reducir tensiones el rocci realine el cuerpo manipulando el tejido conectivo y puede ser bastante intenso la acupresión es similar a la acupuntura pero sin las agujas en su lugar los terapeutas de acupresión utilizan sus dedos para crear presión y mejorar el flujo energético o chai para más información visite el web el masaje en chai yoga combina elementos de chai tzu acupuntura y yoga para alinear los meridianos energéticos mejora el rango de movimientos y la flexibilidad y ya que también se realiza una meditación es especialmente útil para aliviar el estrés ríase se ha demostrado que la risa reduce el estrés disminuye el PCR y también los niveles no saludables de hormonas vea una película divertida cuente chistes y encuentre tiempo para reírse con amigos y familia o la próxima vez que se siente estresado solo trate de esbozar una gran sonrisa mientras podrías sentirse forzada al comienzo la mismísima naturaleza de la risa reduce los malos sentimientos eso es muy cierto enfocarse en lo positivo es fácil contemplar el lado negativo de las cosas pero por qué decir algo malo de usted mismo que no pensaría decir de alguien más convierta este diálogo interno en un comentario continuo sobre todas las razones por las cuales debe ser agradecida bueno en el lado de la página dice no se olvide desconectarse ya sea un ejecutivo que gana mucho dinero o una persona que trabaja desde su casa asegúrese de que desconectarse del trabajo y hacerse algo de tiempo para usted apague su teléfono su blackberry la computadora y simplemente relájese pasamos a la página 245 deténgase desafíe y elija todos tenemos que lidiar con problemas diarios aprender a enfocar en el resultado que usted desea puede ayudar a calmar una situación repleta de estrés he aquí un hábito de salud simple que utilizo en mi propia vida y que he enseñado a mis niñas esposas y mis clientes y mis pacientes dice el doctor cuando una situación crea estrés y sentimientos negativos pruebe el siguiente ejercicio deténgase desafíe y elija el deténgase antes de responder vivimos en un mundo reactivo demasiado a menudo nuestras primeras respuestas es arremeternos arremeternos contra quien sea o a lo que sea que haya creado la situación que encontramos menos que ideal segundo desafía porque se siente de la forma en la que se siente es fácil asumir o tomar las cosas de forma personal desafiando lo que estamos pensando o sintiendo podremos desvincular las partes emocionales y reactivas de nuestro cerebro y aferrarnos a nuestro centro lógico tercero elija su resultado ideal observar a largo plazo la ayuda a colocar en perspectiva lo que está sucediendo hoy elegir el resultado que usted realmente desea lo coloca en control y reduce el estrés respira profundamente no puede vivir sin ella y en una de las poderosas armas de reducción de estrés que existen cada día respiramos alrededor de 20.000 veces intercambiando dióxido de carbono un producto derivado del metabolismo por oxígeno proveedor de vida sin embargo casi nunca pensamos sobre este acto que tiene un efecto muy profundo sobre nuestro estado emocional y nuestro bienestar y viceversa desde ataques de pánico causados por exhalar demasiado dióxido de carbono a estrés común que tensiona nuestros músculos y restringe nuestra respiración nuestras emociones y la respiración que están estrechamente entrelazadas cuando nuestra respiración es restringida nuestra función pulmonar normal se dificulta y nuestro ritmo cardíaco puede ser afectado y ambos pueden activar el sistema inmune y afectar negativamente su salud y longevitidad respiración óptima los maestros en yoga comprenden que la respiración lenta y controlada pueden crear un estado de armonía y salud libre de estrés cuando estamos bajo el efecto del estrés tendemos a respirar más rápidamente que el usual utilizando en mayor parte nuestros músculos de pecho la respiración del yoga por el otro lado expande el diafragma causando que el abdomen se extienda hacia afuera este tipo de respiración más deseada libera el estrés y calma el sistema inmune bueno el lado es dice un hábito de salud calmar el estrés antes de que salga de control cuando usted está enfrentando con una situación estresante deténgase realice una pausa antes de responder desafíe esta reacción lógicamente o gracias a las emociones y elija qué resultado realmente deseas oportuno y nos pasamos a la página 246 en la parte de arriba dice qué tipo de respiraciones realizan ustedes cuando estamos estresados tenemos tendemos a respirar con los músculos de nuestro pecho la respiración abdominal por el otro lado está asociada con el estado con un estado de relajación pruebe este ejercicio ausente acuéstese tranquilamente con una mano sobre su pecho y la otra sobre su abdomen tome respiraciones lentas y profundas prestando atención al movimiento de sus manos si la mano en un pecho es más activa y su pecho se mueve hacia arriba usted respira con su pecho si su estómago se mueve hacia afuera mientras que su pecho permanece relativamente quieto usted respira abdominalmente muy bien similar a su ciclo de descanso el ritmo de la respiración juega un rol muy importante en su salud un buen objetivo es tratar de respirar primariamente desde su diatrama a un ritmo alrededor de 6 a 12 veces por minuto la mejor forma de desacelerar su respiración y promover la respiración saludable es prolongar su exhalación idealmente la proporción de exhalación inhala perdón ideal la proporción de inhalación y exhalación debería ser alrededor de una a dos en otras palabras usted debería exhalar por alrededor del doble que trata de inhalar esto lleva práctica estamos muy acostumbrados a llevar nuestro estrés a cuestas y también a jadear y a enguilir a lo largo de nuestros días hiperactivos pero una vez que comience a hacer que la respiración abdominal lenta y profunda sea una parte consciente de su vida usted podrá aplicar en tiempos de estrés por ejemplo cuando esté practicando deténgase desafíe y elija como respuesta a una circunstancia difícil la respiración profunda también es una gran forma de prepararse para el descanso eventualmente se volverá un hábito de salud de lo llevará más cerca de un objetivo de salud óptima el estrés hábitos de alimentación pobres la falta de ejercicio de un ambiente tóxico contribuyen a un sistema inmunológico hiperactivo que crea un ambiente interno peligroso inflamación teniendo esto un costo sobre su vida con el tiempo pero evitando estos comportamientos y condiciones que estimulan su sistema inmune y desarrollando activamente los hábitos que limitan el estrés y reducen inflamación pueden posicionarse a usted mismo para una vida interna de salud óptima con el conocimiento y herramientas adecuados los hábitos de salud usted podrá derrotar esta plaga moderna y vivir no sólo más tiempo sino mejor y aquí en el lado nos habla de la respiración profunda puede ayudar a que padecimientos del corazón se recuperen más rápido según un estudio reciente los pacientes que practicaban una completa respiración de yoga respiración abdominal lente profunda por una hora al día tenían niveles más altos de oxígeno en sangre y obtenían mejores resultados en exámenes de ejercicio en sólo un mes bueno y así concluimos con el capítulo 19 muy interesante yo antes de este capítulo pensaba como doctor cuando hablaban la palabra inflamación yo leí Laura yo decía inflamación pues de garganta cuando uno está verdad que tiene la garganta inflamada o inflamación decía yo pues son las personas ya grandes que están muy cansadas y realmente estoy sorprendida lo que nos muestra doctor con este capítulo a 19 acerca de la inflamación que causa el ruido la comida los aceites el agua el medio ambiente el estrés las toxinas híjole es que este elemento es para volverlo a estudiar para realmente hacer conciencia de todo lo que nos rodea nos afecta o nos beneficia verdad a ti Goya que fue de lo que más te impactó de este capítulo bueno bueno la verdad es que todo y aún estando en la rama de medicina la verdad es que es mucho lo que yo he aprendido en este capítulo porque ciertamente bueno yo en lo personal siempre he sufrido de alergias y de que pero también lo más interesante es que los médicos no mal lo tratan o sea nada más te dan que medicamentos que te dan esto que te dan otro o te dicen por ejemplo yo cuando empecé a tener problemas de espalda de un nervio medicinal este es el si le llaman degenerative que es el del disco degenerativo pero que era normal o sea que era normal ya que porque ya estaba entrando una edad donde hacen cambios pero en realidad ok a lo mejor no tiene alivio total pero si tiene una forma de aliviar ese dolor o esa incomodidad porque yo sufría bastante entonces este digo pero los doctores lo único que hacen es tratarlo es como como tapar el problema pero no lo da solución es nada más temporal y no y tampoco nos dicen verdad que hay cosas inefectivamente que se pueden hacer para hacer estos cambios entonces o sea a mí la verdad me ha cambiado radicalmente este este programa y aprendiendo todo esto cada vez se aprende algo más o sea aprendo algo más de él cada semana estamos aquí conectados clientes y coaches para juntos a digerir este libro aprenderlo comprenderlo y compartirlo con todos ustedes Yoli ¿qué es lo que más te gustó a ti de este capítulo 19 Yoli porque de verdad que uno nunca para de aprender y qué bárbaro doctor con tanta enseñanza Así es todos los días estamos aprendiendo y es una oportunidad bien grande un privilegio mejor dicho que nosotros tengamos esta oportunidad de poder haber conocido de este programa y sobre todo estarnos este reuniendo nosotros pues para aprender más y agarrar y bueno yo siempre digo para mí pues yo quiero llevarlo a otros pero en lo de la inflamación siempre como tú dices es una equivocación que nosotros teníamos ¿no? que porque te inflamó la garganta porque te inflamó aquí pero no la comida la comida que nos metemos como nos nos ha provocado la inflamación decimos no estoy subida de peso pero no es inflamación todos los medicamentos que tomamos que los médicos nunca van a parar de decir no de dar los medicamentos ellos no quieren que dejemos los medicamentos pero nosotros nos estamos dando cuenta que esta inflamación que tenemos muchas veces es provocada por los medicamentos por los alimentos por todo lo que le metemos a nuestro organismo y realmente este no sé todo 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 en sí pues el capítulo está está buenísimo el capítulo de seguirlo de seguirlo leyendo de seguirle agarrando porque yo ya me quité mucha inflamación de mi cuerpo porque yo decía bueno era grasa pero además de grasa era inflamación también gracias al programa y gracias a ustedes gracias por compartir cada semana no gracias a nuestro querido doctor que nos enseña al doctor él es el el causante de todo esto y me encanta Goya me encanta Laura que doctor más que ser un médico es alguien humano que está tratando la prevención y que me encanta eso que dices Goya cuando vamos con el doctor solamente nos da un curita superficial y doctor se va a la raíz del problema para erradicar ese problema para que nosotros lo comprendamos y tratemos de mejorarlo jamás vamos a ser ni perfectos ni vamos a comer nunca de la manera más perfecta pero por lo menos estamos conscientes para tomar mejores elecciones así que pues fue un gusto a coaches y clientes aquí conectarnos los esperamos recuerden este próximo jueves a las seis de la tarde tiempo del pacífico vamos a estar dando la lectura del libro de tu vida your live book y será traducido en español por parte de la compañía así que por favor no se lo pierdan que cada vez estamos teniendo más herramientas en nuestro idioma fue un placer y un gusto conectarme con todas ustedes y nos vemos con el favor de Dios el día jueves hasta luego gracias Goya gracias Yoli gracias María de los Ángeles Laura a Mercy a todas las que se pudieron conectar que tengan una excelente nada más quería bueno yo creo que lo digo por todas pero personalmente te doy las gracias porque te tomas tu tiempo la verdad es que sabemos que bueno no sé si todas pero sabemos que tú andas en lo que te mereces y lo que te haces ganado gracias a Dios y a tu esfuerzo y tu trabajo y digo disculpa que te pongas esta posición pero yo te doy las gracias porque tomaste el tiempo para seguir dándonos esta plática muchas gracias no al contrario para mí es un placer y es un gusto compartir y para mí digo Goya aunque estemos nomás tres verdad mi Yoli aunque estemos cuatro Laura María de los Ángeles Mari Beltrán así seamos dos es como cuando dicen cuando la palabra de Dios no vengo a hablar de religiosidad cuando estamos más de dos unidos este algo existe verdad entonces yo le doy gracias a nuestro creador cada quien puede creer en quien guste a nuestro creador y a ustedes por la disposición a ti Goya por siempre apoyarme en la lectura y de verdad que es un gusto para mí y un placer estar reuniéndome todos los lunes no importa el lugar a mí lo hago con mucha pasión con mucha entrega para coaches y para clientes y esta comunidad hispano latina está haciendo ruido en este país y unidos hacemos la fuerza así que un placer y un gusto que tengan un excelente tarde de lunes ya en muchas partes es un poquito tarde aquí en Arizona pues está soleado y todavía voy a alcanzar los rayos de sol para irme a la alberca así que que tengan un excelente tarde y estamos en contacto cambio y fuera bye 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 bye